Más de 35 mil familias no tienen ni para comer por la falta de empleo generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19. De acuerdo con estimaciones de organizaciones obreras y autoridades nacionales, incluso viven pagando intereses sobre intereses de préstamos que ya no pueden cubrir. Pues para la comida a veces saco préstamo porque tengo un terranito que estoy vendiendo, pues no tengo para comer, pues saco préstamo y pues desde el préstamo me están cobrando el rédito, el rédito, pues ¿de dónde voy a acabar? Tengo que vender un terreno para que tenga yo para comer, si no mi familia va a quedar rentando, va a quedar emprestando casa, ya no alcanza para la renta. Tan solo a mediados del año pasado, Quintana Roo se colocó en el segundo lugar a nivel nacional con mayor tasa de desempleo, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE elaborado por el Inegi. Dicho informe reveló que 57 mil 162 personas están desocupadas pese a ser del sector económicamente activo y sus familias sufren las consecuencias del desempleo. No puedo hacer nada porque ellos piden su ropa, su leche, la más pequeña y un chingo de dinero se lleva, un chingo de dinero y cuando no hay ayuda, pues ¿cómo vamos a trabajar? No tenemos mi trabajo, no tenemos ni un empleo bueno y estamos así nomás, pues bendito Dios que Dios nos empresta la vida y hemos pasado así. Para Notivisión, Rosy Dorado.